Esto no es radio por 99.3 Muchas gracias, yo he olvidado las deudas Suelo hacerlo Yo he olvidado cosas también No me acuerdo No pasó El terror Vamos a hablar el día de hoy De un tema jurídico Del cual todo el mundo ha estado hablando Y del cual han estado mal informando En la prensa Desde el día de ayer Cuando se presentó la solicitud de medida de coerción Del Ministerio Público en contra Del señor Miguel de la Cruz Quien es el confeso matador Yo me vio ayer diciendo Que esta es la verdad y la única verdad Si usted oye otra verdad por ahí es mentira Muchas verdades No fueron verdades Yo dije wow Al final déjenme explicarles algo Yo creo que lo primero que tenemos que entender es Que el periodismo de República Dominicana Tiene muchas deficiencias Muy probablemente Porque no tiene o no ha tenido Tantas oportunidades como quisiéramos que las tengan Y por ende Aquellos periodistas que cubren las fuentes judiciales Tienden a no manejar Los términos jurídicos De la manera correcta Y esto es lo que hace Que se mal informe a la gente Lo primero es que Desde que una persona recibe una acusación Inmediatamente inicia una investigación Pero la acusación o la imputación Que se recibe en principio No es la acusación escrita que se presenta Al finalizar dicha investigación Por ende Cuando usted establece Que el Ministerio Público Tiene 48 horas para presentar acusación Ante el juez Frente a una persona que ha cometido un hecho Está mal informando Porque la acusación no debe presentarse en ese momento Se presenta la solicitud de medidas de coerción Y aunque en este país En la solicitud de medidas de coerción Se ha utilizado el colocar pruebas Las mismas Ni siquiera son necesarias en su totalidad Porque lo que se busca es Una prueba indiciaria De que existe una duda razonable De que el hecho que se le imputa Lo haya cometido La persona en sí Otra cosa Antes de iniciar Explicando la solicitud de medidas de coerción Que ha presentado el Ministerio Público Es explicar Que aunque una persona Confiese Haber sido El comitente de un hecho Hay un principio jurídico En el Código Procesal Penal Que es muy necesario Y que sería bueno Que lo tengamos En todo momento En la historia jurídica Pasada y futura De la República Dominicana Y es el principio A la no autoincriminación Que establece Que una persona Tiene derecho A no autoincriminarse Pero que la utilización De este derecho O sea No autoincriminarse O autoincriminarse Si quisiera No puede ser valorado En su contra Porque Estamos en un país Y países Por decirlo de alguna manera En los que Hay personas Que a base de violencia Se les saca Admisiones De hechos Que no cometieron Este no es el caso Pero ahí Aquello que siempre se ha creído De que a confesión de partes Relevo de pruebas Eso no existe ya Eso no existe En República Dominicana Desde el Código Procesal Penal Porque existía En el código anterior Que era el código De procedimiento criminal En este Si establecía Que a confesión de partes Relevo de pruebas Y repito Mucha gente Fue condenada Porque a golpes Se les sacaban Confesiones Obligatorias Y los jueces Las asumían Como verdaderas En este caso Repito No es El caso República Dominicana Ha vivido Un momento De mucha conmoción Está claro Que sabemos Cuál es El comitente Del hecho Lo que muy probablemente Determinaremos En una investigación Son Las Razones Y las razones Son importantes Porque las razones Son lo que llamaríamos La intención Y la intención Va también A determinar De diferentes Calificaciones Al hecho Tercera aclaración Que hacemos Antes de pasar A explicar La presentación De la medida De coerción Del Ministerio Público En contra del señor Miguel de la Cruz La familia Del señor Miguel de la Cruz No tiene culpa Como no la tiene Ninguna otra familia De la comisión De un hecho punible Por parte De su familiar Por ende Nadie tiene Que meter preso A nadie Que no haya estado Involucrado En la muerte De nuestro Querido ministro Del medio ambiente Orlando Jorge Mera Esto surge Porque en la Presentación De medidas De coerción Se establece Que él andaba Con su hija Al momento De cometer El hecho Y que ella Se encontraba Esperándolo En el parqueo Pero también Establece En esta presentación De medidas De coerción El Ministerio Público Que esto Fue un hecho Fríamente Calculado Por el comitente Porque dice Que él bajó Con una Con una calma Tal Al vehículo Que ni siquiera Su hija Se había dado cuenta Del hecho Que él Acababa De cometer Y que esto Es lo que prueba Según el Ministerio Público Que había una Intención Una Preparación Claro Del hecho Que se cometió Ahora vamos Con otras partes Del proceso ¿Por qué El Ministerio Público Va a la casa Del imputado Y ocupa Dinero Y armas? Si esto Por ejemplo Las armas Quizás no estaban Involucradas En el hecho Y el dinero Pues no tiene sentido Ocupar dinero Si Se ocupan Dinero Y armas Y relojes Ustedes se darán cuenta Que casi siempre Que se apresa Un imputado Le buscan relojes O dinero En efectivo Porque cuando Una persona Está O tiene planificado Darse a la fuga Regularmente Tiene dinero En efectivo Y Prendas Que puede intercambiar Por dinero Fácilmente Y los relojes En República Dominicana Se han convertido En una prenda De fácil intercambio Incluso Para el tráfico De moneda Proveniente Del lavado De activos Por eso Siempre Usted va a ver Al Ministerio Público Diciendo Que encontró Tal o cual Reloj De X o Y Marca Porque esas marcas Rimbombantes De relojes Son utilizadas Por Desaprensivos Para lavar Dinero Y para Transportar Dinero De un lugar A otro Sin pagar Impuestos Dicho esto Pasamos entonces A lo que es La presentación De medida De coerción Que dice El Ministerio Público Que ocurrió Las teorías Que teníamos Antes Todas Al final Eran falsas A medias La realidad Era que si Se le había Negado Un permiso Al señor Miguel de la Cruz Pero el permiso Ni siquiera Era para una Compañía De su Pertenencia No era El famoso Permiso De las Baterías Usadas Era el Famoso Permiso De las Baterías Usadas Que es Una empresa Internacional Que tiene Una representante Según Open Corporate Que es Una página De internet Que te permite Clarear Información Respecto A compañías Es una Mezcla De todas Las cámaras De comercio De los Diferentes Países En las que Se comparte Información Que es Pública Como Los Gerentes O los Funcionarios De las Diferentes Empresas Que funcionan A nivel Internacional Y nacional Esta empresa No es de su Propiedad Y el Representante Es otra Persona Pero al Parecer Él era El Gestor De esta Empresa Él era El Intermediario Entre el Ministerio Y esa Empresa Así es Estaba Como Haciendo Un lobby Así es Por otro lado Una Búsqueda Cemento Cibao Estableció Que no Tiene Absolutamente Nada Que ver Con El Imputado Lo Cemento Fue Demostrado En la Presentación De Medida De Coerción Del Ministerio Público Que Establece Tenían Absolutamente Nada Que ver Con Agregados Ni Con Minería Blanda El Ministerio Público Presenta Pruebas De Que Esto Fue De Que Esto Fue Un Hecho Cometido Con Alevosía Y Premeditación Porque Se Establece Que Habían Varias Armas En Poder Del Imputado Todas Ilegales Al Momento De Cometer El Todo Apunta A Es Evidente Que Si tú Tienes Un Arma No Necesitas Otra Cuando Es Normal Andar Con Un Arma Ahora Cuando Tienes La Intención De Cometer Un Hecho Probablemente Tengas Más Armas Para Poder Tomar Otra En Caso De Que Te Quiten Esa O Tener Una Escondida Y Otra Visible En Caso De Que En La Revisión De La Seguridad Te Quitaran Un Arma Con Lo Cuál Vamos Entonces A Establecer Que Muy Probablemente Aun Si La Seguridad Lo Revisaba El Que Va A Cometer Un Hecho Busca La Manera De Hacerlo Es Probable Que Le Hayan Retirado Un Arma Pero No La Otra Al Final Si Hay Una Negligencia Por Parte De La Seguridad Pero Esta Negligencia No Es Imputable Como Parte Del De A La Seguridad Porque El Ministerio Público Establece Que El Mismo Orlando Jorge Mera Negó La Presencia De La Seguridad En El Lugar Y Aunque Yo Respeto La Opinión Que Tuvo Mi Compañero Tolentino El Día De Ayer En La Culpaba De Alguna Manera A La Seguridad De No Haber Hecho Su Trabajo Correctamente Si Es Cierto Pero Que Seguridad Le Dice A Un Ministro Que Se Va Quedar En Una Reunión Que Se Supone Es Privada Aun Cuando El Ministro Le Ha Pedido Que Se Retire Esto Es Difícil Entenderlo Quizás En Este Momento Pero Cuando Su Superior Le Exige A Usted Retirarse Del Despacho De Un Ministerio Quedarse Es Otra Falta De Respeto De La Misma Manera Que Sería Una Negligencia Irse Cuando Hay Un Peligro Inminente Quería Preguntarte Brito A Propósito Uno Que Se Pone A Ver Obviamente Las Series Scandal Y Todo Eso Que Tiene Que Ver Con Figuras Presidenciales Y Demás No Es Que El Ministro O El Político En Cuestión Quiera O No Es Que Debería Ser Obligatorio Que Su Seguridad Siempre Esté Ahí Siempre Estar Pendiente Es Cierto Pero Eso Ocurre Única Y Exclusivamente Con Ciertas Personas En El Tren Gubernamental Por Ejemplo Pero En Otros Países Cómo Es La Seguridad Repito Es Solamente Con Ciertas Personas Del Tren Gubernamental Por Ejemplo Vamos A Tomar El Ejemplo Que Siempre Nos Gusta Los Dominicanos Por Ese Aspiracional De Parecernos A Una Potencia Que Es Los Estados Unidos En Presidente Y El Presidente O sea El Vice Presidente El Vice Presidente El Presidente De la Suprema Corte De Justicia El del Senado Todas las personas Que están En la línea De mando Que Necesitarían En algún Momento Ser Protegidos Con Seguridad Presidencial De hecho Los Protege El mismo Servicio Secreto En Estados Unidos El servicio Secreto Tiene Autonomía Frente Al Presidente Por Ende El Presidente No Tiene Capacidad De Mandar En la Normativa Del Servicio Secreto En República Dominicana Esto No Es Así No Funciona De Esta Manera La Seguridad De Los Ministros No Es La Misma Seguridad Del Cuerpo Especializado Que Protege Al Presidente De La República Y Por Ende La Seguridad Del Ministro Era Gerenciada Por El propio Ministro Y El Ministerio De hecho Nombrada Por Él También Incluso Cuando Tú Tienes Una Seguridad Militar El Hecho De Que Te Carguen A Una Persona Que Es En El Argot Militar La Palabra Que Se Utiliza Te Cargaron A Johnny Estrella Te Cargaron A Ernesto Jiménez Significa Que Tú Recibes Órdenes Para Los Fines De Johnny Estrella O Ernesto Pero Todavía Para Otros Fines Recibes Órdenes Del Comandante General Así Que El Seguridad Que Fue Retirado Del Despacho Del Ministro Se Retiró Por Un Mandato Del Ministro Lamentablemente Cuando Cosas Como Estas Van A Ocurrir Ocurren Es Penoso Es Difícil Es Muy Penoso Pero No Podemos Salir A Buscar Culpables Donde No Los Hay Por Otro Lado Muchas Personas Hablan De Teorías De Conspiración Respecto A Un Supuesto Mensaje Por Parte Del Crimen Organizado Al Gobierno De La República Dominicana Y Aunque Esto Pudiera Ser Totalmente Real Porque Incluso Lo Hemos Denunciado En Este Mismo Programa En Este Caso El Ministerio Público Ha Determinado Que La Única Razón Existente A Previa Investigación Era La Negación De Un Permiso De Exportación De 5.000 Toneladas De Que Tienen Un Permiso Medio Ambiental Necesario Por El Manejo De Sustancias Que Son Altamente Tóxicas Y Resulta Que En La República Dominicana Estos Permisos Se Restringen Para Para Que Se Restringen Porque La El El Desecho El Manejo De Los Desechos Tóxicos En La República Dominicana Tienen Manos Experimentadas Que Deben Probar Ser Experimentadas Antes De Tomar Control De Las Mismas Por Eso Una Persona Que Compra Baterías Viejas Por Ejemplo Si la Policía Lo Agarra Le Quita Las Baterías Viejas Y No Le Quita Los Colchones Pero Todo El Que Ha Vivido En Barrio En Algún Momento Se Lo Sabe Pero No Le Quitan Las Baterías Viejas Porque El Manejo Del Desecho Del Agua De Las Baterías Y Todo Esto Tiene La Necesidad De Un Permiso Medio Ambiental Porque Es Altamente Tóxico Lo Que Lleva La Batería Dentro Es Ácido Y Las Que No llevan Ácido Aún Así Emiten Plomo Y Ambas Sustancias Son Venenosas Tanto Para El Ser Humano Como Para Cualquier Otra Incluso Las Pilas Cuando Usted Ya No La Puede Usar No La Deje Tirada En Su Casa Hay Algo Que Puede Sorprenderle A la Gente Lo Costumbre Que Todo El Mundo Tiene Los Barrios A ti Se te Dañan Dos Baterías Por ejemplo De Inversor O De carro Y Tú Vas Con Tu Batería Vieja A Comprar Una Nueva Para Que Te Rebajen El Precio Así Es Es Lo Normal Cuando Tú Le Vendes A Los Países Que Compran Este Tipo De Desechos Esos Países Te Pagan En Producto Nuevo Para Reciclar Para Si Pero La Que Te Traen Las Que Te Mandan Son Refulbish Pero Son Totalmente Viables Porque Lo Que Hacen Es Cambiar Los Elementos Que Deben Ser Reciclados Y Le Ponen Elementos Nuevos Pero Los Químicos Que Se Utilizan Se Usan Para Otras Cosas Pero Ya No Para Batería El Este Un Procedimiento En El Que Yo Recolecto 5000 Toneladas De Baterías Viejas Las Mando A X País Y X País Me Manda Para Atrás Por Ejemplo 2000 Toneladas De Batería Nueva La Cual Yo Puedo Vender Y Cuantos Millones De Dólares Iba a Representar Esto Que Lleva Un Hombre A La Desesperación Por No Ganar Por Perderse Ese Dinero O Ver Que Va A Perderse Ese Dinero Y Lo Lleva A La Locura De Asesinar Yo Escuché Dentro De Las Tantas Versiones Que Se Difundieron Ayer Había Una Versión Donde Decía Que Aparecer Supuestamente Miguel Cruz Había Incurrido En Deudas O Compromisos Muy Altos Con Este Tipo De Contratos Si El Ministerio Público No Establece Nada Al Respecto Al Menos No Todavía Imagino Que Está En Investigación Como También Está En Investigación Esta Empresa Si Por Y No Voy A Mencionar La Empresa Ya La Menciona El Ministerio Público Pero No La Voy A Mencionar Porque Yo Trato De Ser Ético En Mi Planteamiento Comunicacional El Ministerio Público Tiene Que Mencionarla Porque Es El Ministerio Público Yo Como Comunicador Prefiero Esperar A ver Si La Empresa Tiene Algún Tipo De Responsabilidad En El hecho Porque Incluso Pudiera No Tenerla Pudiera No Tener Ninguna Responsabilidad Y El Hecho Ser Únicamente Imputable Al Señor Miguel De La Cruz Pero Quería decirlo De las Deudas Porque Eso Es lo Que Puede Llevar A un Hombre A la Desesperación Claro Entonces Que Pasa Y Voy Para Otros Elementos Del Proceso No Sin Antes Explicarles Que El Costo O El Valor Monetario De Una Licencia Como Esta Es Invaluable Como Son Invaluables Muchos Permisos En República Dominicana Por Ejemplo No Es Invaluable Un Permiso De Extracción De Material Porque En República Dominicana Aunque Esto Representa Mucho Dinero El Reglamento Establece Que Cada Permiso Debe Ser Renovado Mensualmente Entonces ¿Cómo Funciona Esto? Una Persona Va A Extraer Material De Una Cantera Y Tiene Que De Antemano Pagar Los Impuestos De La Extracción Y La Extracción Representa Únicamente Una Cantidad Establecida Que Son 15 Mil Metros Cúbicos Entonces Tú Pagas Los Impuestos De Los 15 Mil Metros Cúbicos Sin Importar Si Vas A Sacar Menos De Los 15 Mil Metros Cúbicos Pero No Puedes Extraer Más Y Entonces Esta Licencia No Tiene Un Alto Costo Porque Mensualmente Vas A Tener Que Renovarla Pero En República Dominicana Hay Licencias Que Por lo Difícil Que Son Conseguirlas Porque Están Restringidas Las Licencias De Couriers Por lo Difícil Que Son Conseguirlas De Hecho Imposible Actualmente Porque Están Restringidas Las Licencias De Exportación De Materiales Como Este Que Están Restringidos Y También Las Licencias Para La Exportación De Metales Hay Cuatro Miniterios Ahí está La DGI Ahí está Industria y Comercio Aduana Y Medio Ambiente Así es Los más codiciados Cuando mencionas Que tienen Un alto Precio En el Mercado Cuando Hablamos Del Mercado A Quienes Nos Referimos A Instancias Oficiales A Lobistas A Sobornos A Empresas Yo sé Pero El alto Precio A quien Se le Paga Empresas Al Estado No Lo que pasa Es que Al intermediario Un gran mercado Del cual Tú tienes Cierto Monopolio Y todo El que Tiene Que ver Con Algún Rubro En Esa Materia Tiene Que Hablar Contigo Hay Mucha Gente Que Compra Baterías Baterías Viejas Pero Si Tú No Tienes Una Persona Que Tenga Una Licencia De Exportación De Residuos Tóxicos Como Estos No Tienes Nada Porque La Única Forma De Convertir Entonces Tiene Un Alto Valor Comercial El Tú Tener Una Licencia Como Esta Porque Te Permite Controlar El Negocio En Este Aspecto Y Para El Ministerio De Medio Ambiente Y El Estado Es Importante Que Pocas Personas Tengan Este Manejo Precisamente Para No Cualquierizar El Manejo De Residuos Tóxicos O Sea Si Hay Una Contaminación En Un Río Por Residuos Tóxicos Que Tengan Que Ver Con Batería El Estado Dice Hay Cinco Personas Que Bregan Con Eso Búscame A Los Cinco Vamos A Ver Cuál De Esos Cinco Fue Porque Son Desechos Que Pueden Generar Un Desastre Medio Ambiental Y Ecológico Entonces Pasando De Ahí Vamos Al Elemento De El Cura Ok Ayer Hablábamos De El El Secreto De El Secreto De La Confesión Únicamente Es Válido Para El Derecho Canónico Al Interno De La Iglesia Pero No Es Válido Para El Estado Dominicano Aunque Existe Un Tratado Firmado Entre La República Dominicana Y El Vaticano Que Es El Concordato El Secreto El Secreto De La Confesión No Está Incluido En Esto Y Está Establecido Que Una Persona Que Tenga La Información Respecto A Un Hecho Que Se Ha Cometido Y Que Esto Pueda Resolver El Hecho Si No Brinda La Información Está Cometiendo Un Delito Que Es El De Ocultación Y Resulta Que Existe Un Artículo Que Es El 175 Del Código Procesal Penal Que Establece Que Tanto La Policía Como El Ministerio Público Tiene La Capacidad De Registrarte Siempre Y Cuando Registrarte A Ti Tu Casa Tu Vehículo Si Entiende Que Tú Tienes Información Y Estás Ocultando Y Hay Indicios De Que Estás Ocultando Información Pruebas O A Un Imputado En Este Caso El Interrogatorio Al Cura Era Muy Necesario Y Es Muy Probable Que Dentro De Ese Interrogatorio Esta Prerrogativa Del Secreto De La Confesión No Haya Sido Respetado Pero Que Esto Nunca Salga A la Luz Precisamente Por El Respeto A Dentro De La Leyes Dominicana La Gente No Se Puede Acoger A La Quinta No La Quinta Enmienda No Existe En La República Dominicana Algo Parecido Pero Existe Únicamente Para El Imputado Que Es El Principio De No Auto Incriminación Que Ya Había Mencionado Entonces Ese Cura Probablemente Fue Interrogado Y Muy Probablemente De Esta Manera Fue Que Se Determinó Porque La Intención De Esta Persona También Era Esconder El Arma Homicida Porque Según El Ministerio Público Claro Porque Si Tú Tienes El Arma Si Tú No Tienes El Arma Homicida Y No Logras Relacionar El Arma Con La Persona Y El Disparo Y Los Los Proyectiles Encontrados Luego Que Impactaron En El Cuerpo De Nuestro Querido Ministro Y Vas A Tener Un Proceso Cojo En La Recolección De Pruebas Independientemente De Que Se Supiera Que Este Hombre Estuvo Ahí Que Fue El Último Que Saliera Que Todo Que Estuviera La Prueba De Cámara Independientemente De Esto Porque La La Duda Razonable Para Condenar A Una Persona No Es Suficiente La Duda Razonable Únicamente Suficiente Para Imponer Una Medida De Coerción Pero Cuando Se Va A Condenar Una Persona No Debe Existir La Duda Razonable Funciona En Favor Del Imputado Si Existe Una Duda Razonable Se Convierte En Duda Únicamente Y No Se Puede Condenar A Una Persona Con Duda Y La Intima Convicción Del Juez Desapareció Por Último Y Yo Creo Que Con Esto Ustedes Han Entendido Ciertas Cuestiones Y Espero Que Algunos Comunicadores Puedan Escuchar Esto Para Que En Una Próxima Presentación De Las Informaciones Ante La Ciudadanía Puedan Utilizar Los Términos Correctos En Este Sentido Y Es Que Aún Acogiéndose Al Principio De No Auto Incriminación Hay Pruebas Que Son Contundentes En Contra Del Señor Miguel De La Cruz El Hecho Ocurrió Y Se Sabe Que Fue Él Quien Lo Cometió Lo Que Todavía Está En Investigación Es La Razón Por La Cual Lo Cometió Algo Que No Se Va O Que Es Casi Imposible De Dudar Es Que Existía La Premeditación E Incluso La Saña Se Utilizó Se Utilizó Un Cargador Completo Se Dispararon 12 12 Tiros De Los Cuales 7 Impactaron A Orlando En El Tórax En La Cara Y En La Mano Los Lugares En Los Que Fueron Impactados En Los Que Impactó Te Dicen También Que La Intención Directa Era Matar Y Por Eso El Ministerio Público Tiene La Teoría De Que La Intención De Él No Fue Ir A Conversar Sino Directamente Provocar La Situación Para Terminar Con El Hecho Con El Que Ya Premeditadamente Él Venía Predestinado A Cometer Que Era El Asesinato Del Ministro Es Bueno Que Cuando Esto Se Esclarezca Se Se Difunda Porque No Solamente Por Lo Doloroso Y La Pérdida De La Gran Persona Que Falleció Sino También Para Que Esta Costumbre Que Hay En El Pueblo Dominicano No Solo De La Corrupción Sino Del Abuso De Confianza Que Es Lo Que Tiene Permeada La Política Dominicana Es Si El Hecho De Que Tus Amigos Y Tus Allegados Se Crean Con La Potestad De Infrigir La Ley Porque Tú Eres Amigo Suyo Y Tú Eres Funcionario Y Porque Tú Estás Ahí Así Mimo Entiendes Entonces Esto Es Algo Que Cuando Se Esclarezca Hay Que Ilumbrarlo Y Ponerlo Como Ejemplo De Hasta Dónde Puede Llegar El Abuso De Confianza Con Los Funcionarios Incluso Yo Me He Dado Cuenta Que El Otro Dí Bueno Ayer Yo Fui Al Banco Reservas Y Yo Llevo Siempre Como La Mayor Parte De Las Ocasiones Yo Ando En Moto Yo Tengo Una Cangurera Y Una Piernera Cualquiera De Las Dos En Este Caso Tenía Una Piernera Iba a Entrar Al Banco Y En El Banco Me Revisaron La Piernera Para Saber Si Yo Tenía Armas De Fuego Cosa Que No Ocurría Antes Yo Simplemente Pasaba Por El Detector De Metales Aunque En La Caja No Existe Detector De Metales Ayer Lo Había Entonces Es Evidente Que Esto Va A Generar Un Efecto Muy Parecido Al Del 11 De Septiembre En El Que Luego De Que Te Robaron Entonces Decidiste Poner El Candado Y Es Lógico Que Que Así Sea Hermano Porque Algo Que Yo Siempre He Admirado De La Industria De La Aviación Que Conoces Bastante Bien Porque Eres Piloto Es Como Los Protocolos Luego De Una Tragedia Siempre Mejoran No Se Deja Pasar Una Tragedia En Cualquier Parte Del Mundo No Se Deja Pasar Por Alto Se Hace Una Revisión Exhaustiva De Que Falló De Que Pasó Y De Que Se Puede Mejorar Y Creo Y Siempre Lo He Creído Que Detrás De Todo Acontecimiento Trágico Por Lo Menos Debemos Obtener La Lección Para Que No Haya Sido En Vano Y Los Protocolos Que Algo Como Esto O De Reducir La Posibilidad Porque Nunca Se Garantiza 100% Pero Que Algo Como Esto No Vuelva A Suceder Y Una Pregunta Que Te Quiero Hacer José Brevemente Sé Que Vamos Terminando Con El Tema Del Sacerdote El Entonces Para que Quede Claro A los Amigos Y Amigas Que Nos Escucharon El Pudiera Catalogarse Como Un Testigo Como Un Testigo Muy Importante De Este Caso Y En El Caso Hipotético De Que El Ministerio Público Lo Llame Al Juicio Para Que Responda Para Que Testifique Perdón Gracias Johnny El Estaría Cominado Independientemente Del Secreto De Confesión A Contarle A La Justicia Lo Que Sucedió Y Lo Que Conversó Con 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 El Imputado Un Testigo Tiene El Derecho A No Hablar En El Juicio Pero Pudiese Ser Sometido Por Injuria Por El Ministerio Público Y El Estado Dominicano Porque Si El Estado Entiende Que Tú Tienes Información Sobre Algo Y Decides No Contarla O Decir Que Bueno Dos Formas Decides Decir Que No Tienes La Información Estarías Cometiendo Injuria Ahora Si Tú Quieres Establecer Y El Cura Quiere Asumir O Someterse O Digamos Ceñirse Al Derecho Canónico Y Decir Mira Yo Me Rijo Por El Derecho Canónico Y El Derecho Canónico Establece Que Yo No Debo Develar Los Secretos De El Secreto De Confesión No Voy A Responder Esa Pregunta Y Puede Hacerlo De La Misma Manera Que Existe La Libertad De Culto Y Una Persona Puede Decir En Un Tribunal Por La Religión Que Yo Profeso No Voy A Decir Esa Palabra O Por La Religión Que Yo Profeso No Voy A Lo Que Sea O Por Razones Políticas Los Derechos Civiles Y Políticos Es decir Por La Pensamiento Político Que Tengo No Voy A Decir Esto No Voy A Hacer Esto No Voy A Imputar A Tal Persona Se Puede Porque Son Derechos Fundamentales Que Tiene El Testigo Lo Que El Testigo No Puede Hacer Es Dar Información Falsa O Establecer Que No La Tiene Cuando Hay Pruebas Aquí La Razón Sería Exactamente El Secreto Confesión En caso De que Haya Sido En Confesión Porque Hay Otro Caso El Hecho De que Tú Solo Digas A Un Sacerdote No Significa Que Es Una Confesión Viene Que En El Contexto del Sacramento Ahora También Por Eso Para Que Lo Digo Como Cultura General Para Que Nadie Se Sorprenda Si Usted Un Día Dios Existen En Algunas Diócesis Pecados Reservados Al Obispo Dígase Que Si usted Va a Confesar Si Dice Yo Mateo Una Persona El Cura Te Dice Tiene Que Ir Donde El Obispo Ese Pecado Yo No Estoy Autorizado A Perdonarlo Porque Por Razones Como Esta Porque El Obispo Tiene Una Un Peso Político Claro Distinto Porque El Obispo Tiene Una Relación Directa Con El Estado Y Entonces El Obispo Puede Decirte Como Penitencia Debes Ir Al Ministerio Público Y Denunciar Ante El Ministerio Público En la Dios Santo Domingo Creo Que No Hay Reservado Creo Que No Pero Eso Es Algo Entre El Obispo Y Los Sacerdotes Y Hablando De Este Tema Es Bueno Establecer Algo Porque La Empatía A veces Es Necesaria No He Visto Tanta Falta De Empatía En La Población En Este Caso Pero Si Vi Un Ataque Por Parte De Mucha Gente A Las Palabras De Familiares De Don Orlando Por Vocabularios Que Utilizaron Mire Si Usted Es Médico Es Probable Que En El Día A Día Usted Se Desarrolle Con Un Vocabulario Médico Sea Tu Segunda Naturaleza Y que los chistes Por ejemplo Sean chistes De médicos Y que entre médicos Ustedes tengan Un argot Un Slang Unos códigos Unos códigos De médicos Yo como abogado Por ejemplo Si tengo una novia Le digo expediente Entre abogados Nos entendemos Ustedes entenderán Por qué le voy a decir ahora Si tengo un problema Digo Tengo un caso Entre abogados Nos entendemos El gurú Quizá pudiera decir A una jeva Tengo una bolsa de valores Tengo un déficit Tengo Un Un bien No tangible En tal situación Hay bienes no tangibles Delicados Si usted es religioso Es evidente Que el vocabulario Que usted va a utilizar Es un vocabulario Religioso Dejen esa niña Tranquila Si ya entiendo Que el hecho De que ella haya dicho Que su padre Se sacrificó Por el país No quiere decir Nada malo Simplemente Para ella Las palabras Sacrificio Las palabras Como esta Todas tienen un significado Distinto Al que tiene el suyo No, no Están con un contexto Muy distinto Claro Entonces son contextos Distintos No necesariamente Usted le esté Abrogando A una persona No Nadie Digamos condiciones Que no tiene No, no es eso Es simplemente Que es tu vocabulario Entonces Vamos a ser empáticos En ese sentido También Y en medio del dolor Usted no puede hacer Un juicio de valor Usted no quiere A su papá Más que esa mollacha Por favor Así de simple No quiere hacer Ariel Yo creo que aquí Han quedado varias cosas Importantes Varios puntos Tanto que ha dicho Brito El gurú Y tú Creo que la prudencia Es importantísima Ante todo Pienso que reforzar La seguridad Como ha dicho el gurú Y algo también Los amigos Los familiares La población Debe entender algo Porque una persona cercana Está ocupando una posición O esté en un lugar Usted no tiene Ningún derecho A decirle a esa persona Que tiene que ayudarlo O colocarlo Porque nosotros queremos Que las leyes se cumplan Cuando toca Del otro lado Yo quiero Un ministro Que vaya por las leyes Que vaya por las rayas Siempre y cuando ese ministro No sea mi amigo Exacto Exacto Y yo quiero hacer Una recomendación Siempre estás al principio De que cuando es Alguien desconocido Yo quiero que cumpla Que infringe una ley Es un acto de corrupción Cuando eres tú Cuando un allegado tuyo Se llama una búsqueda Así es Y déjenme decirles algo Yo creo que es importante También hacer esta recomendación Me voy a tomar la licencia De dar un consejo Que no se me ha pedido Y es que todos sabemos Porque ya antes Lo hemos visto Que si no tienes Un querellante El proceso Tiende a ser Un tanto débil Esta no es la excepción Y cada vez que ocurre Un hecho punible El Estado le pide A la víctima Que por favor Se constituya Eso significa Que esté presente Que activamente acuse Al imputado Para que le dé fortaleza A la acusación Del Ministerio Público Se entiende Aunque en este caso Estamos ante un hecho Claramente Determinable Y el Ministerio Público Tiene todas las pruebas Habidas y por haber Hay figuras Jurídicas En las que yo puedo Hacerme representar Civilmente Por un abogado No legalmente Civilmente O sea Que como víctima En vez de ir yo Como víctima Va a ir un abogado Que me representa O otra persona Que me representa A través de un poder Lo ideal es que sea Un abogado Y esa persona Se sienta ahí Y tiene un abogado Y le da más fortaleza Al cargo Y eso le da fortaleza Al Ministerio Público Y a la familia De A mis queridos amigos De la familia Del ministro Háganse representar Una cosa no tiene que ver Con la otra Una cosa es el perdón humano Háganse representar Y aporten Apoyen al Ministerio Público Porque La verdad Y ustedes lo saben Que es así Don Orlando No solamente Le pertenecía a su familia Ya era un activo Del país Y el país No puede El país No puede Constituirse Civilmente Como lo pudieran Hacer ustedes Pero ustedes Sí Háganlo por favor Y fortalezcan La acusación Del Ministerio Público Para que de esta manera Podamos llegar Al fin De los finales En esta investigación Y en este juicio Y que finalmente La República Dominicana Pueda decir Que al menos En este hecho Se hizo justicia Nosotros regresamos Andrés Andrés Y 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